Compartimos imágenes del momento de la promesa de lealtad a la bandera argentina de parte de los alumnos de cuarto año del colegio privado Yapeyú. Sí, muy importante para todo el colegio, en especial para los niños de cuarto grado que llevaron adelante la promesa de lealtad a su bandera. Conversamos fuera de cámara si ocho años es una buena edad para prometer lealtad a la bandera o son muy chicos. No, es una buena edad porque es un paso muy importante para ellos porque se dejan de ver como niños y pasan a ser más grandes y aportan algo a la sociedad. Porque a lo largo de todo este periodo nosotros estuvimos estudiando a Belgrano y viendo su aporte en la historia, no solo de la creación de la bandera sino de todos esos principios y valores que él tenía como hombre. la búsqueda del bien social, de todos esos principios que por ahí no se ven muy a menudo ahora y que ellos intentan y tratan de que estén nuevamente en este mundo. En este acto los niños de cuarto año prometiendo fidelidad pero todo el colegio seguramente comprometido con el ideario de Belgrano con clases, con charlas en sus aulas. Sí, sí, en todos los grados se da un poquito más pero en cuarto se profundiza mucho más sobre su historia, su vida y cómo fueron evolucionando esto, sobre la creación de la bandera por ejemplo le llama mucho la atención, le interesa mucho la historia. Es una linda época del año para hacer balances. ¿Qué han aprendido estos chicos en este primer semestre del 2018? Han aprendido mucho, ellos se dan cuenta de que pueden aplicar los hechos históricos relacionarlos con la actualidad también van implementando ciertos valores y aplicándolas de diferentes maneras ya sea desde por ejemplo una biblioteca, mantener una biblioteca pública cuidar el salón, respetar la bandera, estar bien parado un montón de cosas. Se viene otra fecha importante, el 9 de julio y seguramente ya se están preparando para eso. Sí, al 9 de julio y también que tenemos nuestro acto y al 17 de agosto que es nuestro cumpleaños donde tenemos el desfile y la chocolatada.